100% yo quiero todo, porque 100% doy yo, todo o nada Cielo, despídete y toma vuelo, no más dudas, no más miedo Ponle punto y como hay bueno, todo o nada Yo bailo sola y sola yo bailo, yo solo bailo, yo solo bailo, na, na, na Vivo la vida y sola yo bailo, yo solo bailo, yo solo bailo, na, na, na Mejor estoy sola que triste, mejor soy ahora que te fuiste Mejor estoy sola que desdichada y mal acompañada Mejor voy sola y tranquila, viviendo una vida positiva Mejor yo sola que insatisfecha, porque lo malo se deshecha Yo bailo sola y sola yo bailo, yo solo bailo, yo solo bailo, na, na, na Vivo la vida y sola yo bailo, yo solo bailo, yo solo bailo, na, na, na Todo por el todo, todo ni modo Si tú vas al cien también estamos bien No quiero mareo, ni quiero tritubeo Donde hay va y ven también hay detén Nada a medias no El amor yo lo quiero completo Ponemos por igual los dos O no ponemos na y no me meto Cien por ciento yo quiero todo Porque cien por ciento doy yo Todo por nada, na, na, na Cielo, despídete y toma vuelo No más dudas, no más miedo Ponle punto y como hay bueno Todo por nada Yo bailo sola y sola yo bailo Yo solo bailo, yo solo bailo Na, na, na Vivo la vida y sola yo bailo Yo solo bailo, yo solo bailo Na, na, na Todo o nada A darlo todo me comprometo Y te reto con mucho respeto Que te entregues todo por mí Todo o nada Yo estoy lista y tengo mi boleto Te prometo si hacemos el dueto Hoy por ti me voy hasta el fin Listen what a thing Dig crazy Urban city Urban city What's the music What's the music What's the music How's the music I thought probably Having entered one kraft You I thought probably I thought maybe Nothing